La música de banda, como jamás la has escuchado, clara la banda, M.C. La música de banda, como jamás la has escuchado, clara la banda, M.C. La música de banda, como jamás la has escuchado, clara la banda, M.C. La música de banda, M.C. La música de banda, como jamás la has escuchado, clara la banda, M.C. M.C. La música de banda, 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 M.C. M.C. La música de banda, 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 M.C. ¡Vamos! 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 ¡Olé! A la luz, de aleluya en las saldas, te ruego, para que encende a su publicidad corazón, ¡porque debo haber sido nuestro siempre amor! ¡Vamos! 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 Yo me despido para pasar la granada Yo me despido para pasar la granada ¡Vamos! Yo me despido para pasar la granada Yo me despido para pasar la granada ¡No! 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 Aquí es la bobina Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!